En la existencia que nos toca vivir, nos toca también vivir la resurrección de Cristo, no solamente la de Él, sino de cada ser humano. Con estas emotivas palabras y la representación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el arzobispo metropolitano de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, presidió las celebraciones por el Domingo de Ramos, día que marca el inicio de la Semana Santa. La ceremonia comenzó en la sede del arzobispado de Trujillo y Solteve tomó captura de todos los acontecimientos de esta simbólica jornada. Es la bendición de Monseñor Héctor Miguel Cabrejos para todos los trujillanos que se han dado cita el día de hoy aquí al arzobispado metropolitano de Trujillo y que por supuesto también estarán presentes en la misa por Domingo de Ramos. Tras este acto protocolar, el Monseñor partió rumbo a la Catedral de Trujillo, donde ofició la misa en conmemoración a la fecha. Al término de la Eucaristía, brindó unas palabras de reflexión para todos los fieles. Una Semana Santa debe ser para nosotros cristianos y personas de buena voluntad, una semana que sirva también para reflexionar. Reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro accionar, revisar cómo está nuestro corazón, cómo está el rostro ante los demás. No me refiero al rostro externo, sino el rostro, la mirada, cómo vemos las cosas. No solamente es perdón, es esperanza, es ilusión, es alegría. Las actividades programadas por la arquidiócesis de Trujillo continuarán este martes con el tradicional vía cruces. El inicio de la procesión está pactado para las 4 de la tarde y usted podrá vivir todas las incidencias de este evento a través de Sol TV, Canal 553 de Movistar, Canal 29 de Claro TV y Canal 21 en la señal abierta de Trujillo. Gracias por ver el video.